¡Suscríbete! 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 ¡El dragón devore a mis enemigos! ¡Era de él! ¡El objetivo es mío! ¡Esto sí que es quedarse fríos! ¡Estoy curada! ¡Suscríbete! ¡Objetivo a la marcha! ¡Vendrás! ¡Vuelvo a la acción! ¡El enemigo está aquí! ¡Fuera! 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 ¡Aaah! ¡úsica para mis enemigos! ¡Mucho mejor! ¡Destejando la zona! ¡Os tengo en el punto de mira! Os tengo en el punto He regresado Esto sí que es quedarse fríos Morid, morid, morid 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 Esto sí que es quedarse frío. ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!